Ante la escasez de elementos para la prevención del COVID-19, el INVIMA ha facilitado la importación de tapabocas, gel antibacterial y solución tópica desinfectante durante la emergencia que se presenta por estos días en todo el país. INVIMA quiere informar a la opinión pública que han sido declarados como vitales no disponibles los medicamentos, geles antibacteriales y soluciones tópicas desinfectantes. ¿Qué significa que sean vitales no disponibles? Que su ingreso al país o la fabricación nacional se puede hacer de manera más expedita sin someterse al trámite riguroso del registro sanitario. Aclarando, obviamente, que INVIMA no va a subordinar las condiciones sanitarias en que se tienen que producir o importar estos productos. En nuestra página web van a encontrar los requerimientos, los requisitos que necesita un importador o un fabricante para poder acudir a esta figura de vital no disponible. Dos aclaraciones bien importantes también. Una, los geles antibacteriales. Para que tengan alguna utilidad deben tener una concentración de alcohol superior al 60%. Y las soluciones tópicas desinfectantes, cuyo ejemplo más disiente es el alcohol antiséptico, debe estar en una concentración igual o superior al 70%. Desde el Gobierno Nacional queremos insistir con la ciudadanía en lo siguiente. Los expertos más connotados a nivel mundial, epidemiólogos, salubristas, infectólogos, virólogos, coinciden en que la mejor medida de contención de la enfermedad COVID-19 siguen siendo aquellas referidas a la disminución de las interacciones sociales o aislamiento social, como algunos dicen, y todas aquellas referidas al autocuidado. De tal manera que sigamos con el lavado de manos por lo menos cada tres horas, sigamos cuidándonos de la interacción con las otras personas por lo menos a dos metros de distancia. El saludo, que sea con el codo, nada de abrazos, nada de besos, nada de la mano. Y las personas que están enfermas o aquellas que están al cuidado de un enfermo, utilizar el tapabocas.